Eh, ahora es mi palo No, es que palo, es que hoy es una bolquería ¿Quieres documentar? Se apinaba así Eh, tontito Justo No, 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 no Como y solo ¡Suscríbete al canal! Fue la primera vez que todo el mundo se paró a aplaudir a un tocador Fue la primera vez, después ya se repitió varias veces Esa me la tocó, me la colocó paredes esa ¿En serio? Si, yo estaba ahí, ¿entendés? Moreno, eso es diferente Toma 3 Dale, toma 3, ¿estamos bien? Si, no, vamos a seguir trabajando Toma 3 Toma 2 Toma 3 Gracias por ver el video. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta magia, digamos. ¿El cosito ese es el repiquetido de palo? Sí, la magia esta. ¿De dónde salió? No, viste, del lado de rellenar con el tambor. De rellenar todo y después en un momento estaba tocando... Estaba... bueno... Eres loco, igual es diferente de cuando empezaba a tocar una banda de candombe. O sea, que me parece que ahí es el cambio que todos tendríamos que hacer. Está buenísimo tocar una banda de candombe. El instrumento pasa a ser un 100% instrumento, viste. Cuando estás en la calle llega un momento que hay, digamos, una exigencia física. Y ahí no pasa por la exigencia física sino por el detalle, los rudimentos. y ahí me llamó mucho la atención y empecé como a meter cositas. Ahí fue como que decís, mira que bueno, me puse con el piano, viste, a tocar. Viste como te dicen, sentá el culo y dale, y dale, y toca, y dale. Y de ahí es donde empecé a rellenarlo. Porque en realidad viene todo de relleno, de rulos. Claro. Viste, viene de eso, digamos, con mucha vuelta. Pero bueno, de repente lo empecé a hacer con el palo, y empecé primero a hacer la clave, donde venía tocando. Claro. Y después empecé a hacer como dos y después... Ah mira, es de... Y viene de eso, no, qué sé yo, capaz que alguien lo tocará o no, pero no sé de eso. La verdad que el otro día charlando por mensaje vos me decías que puede ser que algo de la música brasilera, no hay uno de los tambores de música brasilera que tiene una especie de detalle. Y mira, mira, puede ser, puede ser, sí. Yo no sé, pero el repique de anhelo, no hace un tru tru tru. Claro, el repique de mano, hace un rulo. Pero no hay como una especie de castañeteo, ¿no? Claro, hace eso, hace como un rulo, que justamente yo en una banda que tocaba, tocaba repique de mano. Claro. Pero, es diferente cuando lo metes en el lenguaje de candombie, o sea, se puede meter rudimentos de otro instrumento, pero no fue de ese instrumento, no sé si capaz que la música brasilera me ayudó mucho a abrir la cabeza. Claro. Porque esto es lo que tienen los brasileros que son inquietos, y ponen el instrumento que hace 30 años que se inventó y un poco más, 35 o 40, y al repique de mano, fue el último que se introdujo y viste con el 6. Claro. Es impresionante, como se metió, como un instrumento estable ahora. Ajá. Y como tienen esa cosa también los brasileros todo el tiempo ir innovando en cosas, es un juego que capaz que me destruyó por ese lado, claro. Podrías tocarlo lento, así... Eso, a ver... Yo quiero analizar. Yo voy a darle a la clave. Igual te ponías a pensar y podías hacer otra cosa, ¿no? Bueno, ahí justo se me ocurrió otra cosita, pero no sé, estaba mirando y recién dije, ¿cómo es esto? Porque casi siempre cuando estaba haciendo el tacatá. ¿Cómo sería en velocidad? El tacatá. Lo que pasa es que también, o sea, tenés como que ver dónde, porque si vienes tocando, así, y después no lo hacés más, como raro. Me parece que está bueno en el sentido de desarrollar la idea, ¿no? Ahí fue como una idea desarrollada, ¿no? Como que... Claro. No sé. Como que empezás a decir. Claro, empezás a decir. Eso es lo que tiene loco el candom, que tenés que tener una forma. No podés de repente hacer, no sé, venís tocando, y después arrancás a tocar, ¿no? Como que lo veo, o para mí, que es como cosas personales, el candombe es muy personal. Segur. Cada uno, cada uno, te pueden criticar todo, pero mi candombe es mi candombe. O sea, más allá respetando las bases, ¿no? Segur. Esteban, cuando vos decís, en el contexto de una canción, ¿no? Capaz que hay canciones que permiten ese tipo de artilugio, y capaz que otra es más base, ¿no? Tal cual. Tal cual. Hay temas que te llaman a eso. Te dan el espacio para que vos hagas el tic-tic. Tal cual. Tal cual. Te dan espacio para eso. Tal cual. Lo que pasa es que también tenés que haber escuchado, me parece. Es difícil, igual. Es muy difícil, porque a veces lo están metiendo en un tema que nada que ver, o en una forma que nada que ver, y de repente sin elaborarlo algo antes. Pero bueno, igual son formas. Tienen que ir con la zapada, ¿no? Con el juntarse, tocar, tocar, tocar entre todos. Sí, sí, sí. Me repaso eso también. Cuando era pendejo, o sea, cuando tenía 17 años, 18, 19, 18, 19 años. Bueno, parece que tocaba gandombe cuatro veces por semana, cinco veces por semana. Para nosotros que estamos acá, o sea, obviamente, en Uruguay, en Barrio Sures, o sea, todos los días. Los chicos van a estar ahí jugando. Pero bueno, en un momento estaba tocando cinco veces por día, que tocaba una banda, daba clases, tocaba en la comparsa, me juntaba con gente a tocar gandombe, y era como, viste, era mucha de cosas, y en ese momento me parece que fue donde me enferme, viste, ¿Cuándo empezaste a tocar gandombe? ¿A qué edad? Empecé a tocar a los 16, a los 15 conocí. Claro. A los 15, o sea, venía tocando todo un poco de percusión, y a los, mi hermano arrancó todo, ¿no? Llevo la percusión a la casa, entre uno de los ritmos era gandombe. Claro. No era que era el candombe, viste, como es ahora. Y empezamos, no sé, un poquito, un poquito de cosas, y de repente, bueno, trajeron los tambores del candombe, y los trajeron el mismo año que los trajiste vos también, los pochos del año 2000. Bien. Y ahí fue como tipo, antes ya me había enfermado, pero ese año cuando trajo eso, fue como que ya está, me mató. Ahí me re, y después al año siguiente que fue mi hermano, me regaló el primer repique. Uno del diablo era, te decían, lo confabricante. Ah, mirá. Lo tengo ahí, repique. Tiene ahí. Pero bueno, de ahí a esa edad, me pasa que es muy difícil también, ¿no? Porque cuando empezaste a tocar, ¿no? Eso es lo difícil, cuando empezaste a tocar en serio. Yo me acuerdo una, que una ya un, mi primer toque, que antes de juntarnos con la cuerda, y antes de empezar a juntarnos hasta cortando alambre. Ajá. Claro, y ahí, bueno, con cortando alambre y todo, y bueno, antes de juntarnos a tocar en la plaza, digo, nos juntamos ahí en 60, en lo que es, en la linaria. En la linaria. ¿Vos estabas ahí? Ahí fui alguna vez. Bueno, que había, había un agente de Quilme, me parece. Claro, yo no me acuerdo porque ponele que éramos 5 tambores. Y yo tocaba, estaba tocando chica y digo, wow, esta no me suelto más. Esa fue la vez que yo, para mí, la sentí, que me lo acuerdo, ¿viste? Claro. Es lo único que me acuerdo así. Después bueno, antes venía tocando ya. ¿Vos ya venías haciendo música? Eh, venía tocando en bandas de rock, yo era del par de del rock, ¿viste? Venía tocando como en bandas de rock, pero... ¿La percu? Percusión. Ah. Percusión, venía tocando percusión con gas. ¿Viene ahí? Pero porque venía como facilidad, un chapullero, va. Y acá que estamos en el taller, digamos, vos empezaste a fabricar tambores, en algún momento empezaste a hacer tambores de... No, no, o sea, yo, la parte de lutería que laburé desde los 18, toda mi vida laburé esto. Claro. Arranqué a laburar con el goma, y bueno, ahí aprendí a hacer tambores de candombe, y ahí me sentí luthier. Claro. Y de ahí empecé a ver los instrumentos, ¿no? Del lado que hay instrumentos, sino cómo se hace, ¿viste? Esa era una de las partes que más me interesó, de los instrumentos. Y ahí arranqué a hacer pandeiros. Eso fue con lo primero que arranqué. Bien. Pero... Bueno, con el tema de los tambores era como otra cosa, ¿viste? No... A ver, el goma, o sea, el padrino de mi hija. Yo hacer tambores de candombe igual que él, no, no. Y ahí donde se me abrió una, ¿viste? Se abrió, fue naturalmente, pero... Bueno, igualmente, tuve propuesta de abrir talleres de candombe de congas. Me propusieron una vuelta y no dije que no. Hay gente muy cercana que era tipo, decime que necesitás. La máquina, claro, ¿verdad? Yo iba a ponerla in the past post en toda la tarraca ahí y decidí que no. Decidí que no porque no, 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 no. Podría, ¿viste? O sea, yo con el goma, ¿sí? Juli Calzón, desde siempre la comparsa. Claro. Y fabricar también tambores como... Sí. No, por una cuestión de ética. ¿Ahí? No lo hice. Seguro. Pero bueno, me enganché con el tema de Brasil, ¿viste? Y ahora estoy recontra y remetido. Además que me encanta. Claro, claro. Lo que más me gusta de Brasil es que siempre escucho música. Claro. Brasilega. Me llamo más que la percusión. Claro. Es muy locoso, la parte musical, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, o sea, son formas para todo rumbeando la vida, ¿no? Es muy locoso. Y ya tenías una idea de, más o menos, cuanto material de así, de todo esto que estabas haciendo. ¿Qué instrumentos hacías particularmente? ¿Pandeiro? El pandero es el que arranqué haciendo y el que más se vende, que más sale. Y también el que, igual en todos los instrumentos están muy picantes con todos los instrumentos. O sea, ¿viste? Cuando decías, hago instrumentos y me los quiero quedar. Es un bajón. Es un bajón. Claro. Capaz que se los llevo a alguien que lo toca y digo, ay, chiquito, no te van a tocar. Ni un cachetazo te van a dar, pero bueno. El pandero es el instrumento. Claro. Es nuestro instrumento, es el fuerte. Claro. Que de ahí es lutería re loco porque ponele los que hacen instrumentos de batuque, digamos, ya sea batuque, surdo, repique, cailla, redoblante, todo eso. Se les llama o lo piensan como fábrica. Ajá. Son fábrica. Lo usan mucho con noja lata también. Claro, también, claro. Usan aluminio, todo eso. Pero eso es fábrica, ¿viste? Y lo que es pandero es lutería. Es algo personalizado. Es muy específico. O sea, está todo bien, pero ponele ahí. Como que no se podría industrializar. No, ponele, hay marcas conocidas que agarraron a Luthiers y empezaron a hacer ese instrumento, pero por los Luthiers. Mirá. O sea, después capaz que le sacan todas las movidas justo, pero ponele, yo hago un instrumento, un pandero que lleva un aro chato. El aro chato al no ser redondo tiene que ir pegado al casco. Si es un poquito, 5 milímetros más grande se te zafa el aro interno que va dentro del puero, digamos, se te zafa. Claro. Son pavadas, digamos, que las podes tener como luthier, o sea. Claro. Y el aro no te puede quedar más arriba porque le sacan el dedo, y cosas, 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 que hace que sea un instrumento de lutería. Claro. Muy diferente eso. Las alfayas me acuerdo que llevaban aro cuadrado, me acuerdo. Claro, las alfayas llevan, bueno, ahí se acaban de llevar un aro. Bueno, esos que están ahí. Si, son para las alfayas, ¿no? No, son para surdos. Ah, para surdos. Usa el mismo sistema. Es el mismo sistema. Ahora yo lo que hago es, uso la planchuela esa que está ahí de aluminio. Ah, que feo. No uso más de madera. Claro, está bien. No cobro más caro, pero no tengo que ir a cortar la madera, hervirla, doblarla, a ver cuantas se rompen, cuantas se revinan. Claro. Me cansé, no, 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 así que, lo facilitamos. Que bueno. Y lo que es más accesorio, yo lo llamo cincuallo, ¿no? Si, yo claro. Que es cincuallo porque me quedo bien. Caga, no, 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 igual es cuando nos preguntan el tocado, no. Parece cagar. El recorreco. El recorreco también, claro, eso lo hacemos también, hacemos recorreco, los jocanos, por ahora estamos terciarizando eso. Claro. Nos compramos hechos. Claro. Pero bueno, como compramos una máquina, viste que un balancín por ahí que en breve sacamos la chapa de ese. Que bueno. Nos arrancamos a hacer nosotros. Claro. Pero bueno, después trae el jocano, el tamborín también, caseta. Lo que pasa es que es diferente, la caseta se le dice acá en Argentina. Si, seguro. Pero la caseta es de chapa, doblada, y el tamborín, nosotros lo hacemos con... ¿Con terciados? No, se puede hacer, no, con terciados, con madera maciza. Ah, mirá vos. Lo hacemos con madera maciza, o si no lo hacemos con aluminio macizo, planchola de aluminio, claro. Se suelda de los dos lados, se cubre. Qué bueno. Está en la aburrieta y me gusta recoger, me regusta. Seguro. Me regusta. Pero bueno, tengo que tener cuidado porque a veces viste que son las 5 de la tarde y digo acá. Hace otra cosa, ponle la lámpara en tu casa, dejate... Pero bueno, eso de la manija, que me parece que eso es porque nos gusta, a vos también te gusta, a veces que terminás en un lugar y terminás enseñando pero no querías enseñar, que es más fuerte que vos, querías tocar cosas antes, pero bueno, esas son cosas, formas viste que está bueno. Buenísimo, con esto ya tenemos para rato. Buenísimo. De acá saco... Tiro un año de contenido. Tiro un año de contenido. Ah, cabrón. De una. Si, 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 tiene que son pasteles. Ahora, querés que hagamos una cuerdita con el Simón. ¿Hacen una cuerdita? Lo documentamos acá, entre los dos, ustedes dos. Pará, pará, ¿qué hacemos? Tengo un rendique. Ah, dale. Tengo un rendique, pará. Vamos, vamos, vamos. Acercate un cachito, para así se ven. Ahí va, joya. ¿Cómo eso? Es bueno, es así, es así. Lo lindo es cuando no te tienen que explicar tanto las cosas y las aprendes así nomás. Eso es lo lindo, eso es lo más lindo. Me gustó cuando aprendí a tocar el piano yo solo. Y viste que te pusiste vos solo, ta, ta, ta. Y dice, ah, mirá, está tocando el piano. ¿Cómo era eso? No me sale. La magia. La magia. La magia. Ahí. Esto es más fácil. ¡No me sale. No me sale. Estoy si неп tous jato. No me sale. No me sale. No me sale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo llamo siempre y las Nie 왜�as. Lo llamo siempre. Lo llamo. Esc hacerlo, pese, y mojo, Depte. No me sale. Lo llamo siempre y el saISE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!